Es sábado y los sábados por la noche toca disfrutar de la música. No os olvidéis de la cita que tenéis con Hit La Canción, porque además están Rosa López y Aurín. La 1 de Televisión Española se acerca esta noche al fenómeno Hit La Canción. Los invitados de esta semana son Rosa López y Aurín. La intérprete grabe el cariño de multitud de seguidores de su estilo, que mantienen su apoyo a una de las artesanitas. Rosa tendrá que elegir un tema musical en el que imprimirá todo. La boy band española que bate todos los récords seleccionará una canción que intentará, aunque ellos suelen hacerlo en inglés. Todo lo que tocan se convierte en éxito y será difícil llevársela a su terreno. Tan bonito que haya nacido este programa, que de verdad, enhorabuena a todo el equipo, Televisión Española, muchísimas gracias. Emocionada. ¡Gracias! ¡Gracias!